El paro nacional indefinido de recolectores de basura en Chile. El 70% de los trabajadores de este sector paralizaron sus actividades para exigir un aumento salarial y una disminución de horas en su jornada laboral. La situación en Maipú también recibe grandes conflictos. Estas medidas que se han tomado por parte de la Municipalidad de Maipú para mitigar toda esta consecuencia que ha traído la paralización en el tema medioambiental, el tema de la basura, ha traído grandes conflictos. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del alcalde de Maipú, Cristian Vitori, que quien dijo, entre otras cosas, las medidas que se están tomando en la comuna, que es lo que se viene a nivel de gobierno, las conversaciones, todo para que no siga afectando esta situación y se pueda convertir en una emergencia sanitaria, tanto en colegios como consultorios. Las medidas podrían ser otras de continuar la movilización. La siguiente nota, por supuesto, la revisamos acá en Maipú Noticias. Nosotros emplazamos a la autoridad, al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, poder tomarse este tema con seriedad y poder cumplir la palabra empeñada. Los trabajadores requieren de un estatuto especial para poder regular esta actividad en todos los municipios del país y, en consecuencia, parte de esa solución que ellos plantean también es una mejora remuneracional en aquellos lugares, efectivamente, donde las remuneraciones son bastante malas. Lo importante no es que la comunidad siga viendo cómo se pierde el tiempo en buscar un acuerdo, sino que vayamos a la solución del problema, que es el retiro de los residuos domiciliarios de las casas, de los hogares, de los colegios, de los consultorios, para poder evitar una emergencia de carácter sanitario. Esa es la tarea que tenemos en un municipio y, en consecuencia, a eso vamos a estar abocados hoy día. ¡Gracias!